Ignacio Mier Velasco es uno de los aspirantes de Morena a la gubernatura de Puebla. Él enfrenta una denuncia de Ana Teresa Arandorosco, diputada federal del PAN, en la que se le acusa de haber rebasado ya el tope de gastos de pre-campaña, el tope de gastos de campaña también, por estos espectaculares que se han colgado en diversos puntos del Estado a lo largo y ancho del territorio poblano todo este 2023. Esa es la denuncia. Nosotros nos pusimos a investigar si procede esta intención de la legisladora federal de impedirle la participación a Ignacio Mier en la contienda por la gubernatura y consultamos a diversos especialistas electorales, abogados que se dedican a esta materia. La conclusión es que sí puede proceder, pero depende de muchos factores. El principal es que se compruebe que hay un vínculo entre Ignacio Mier y esta propaganda. No por nada, Ana Teresa Aranda solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera indagar el origen de estos 400 millones de pesos que, ya asegura, se ha destinado a la promoción del actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Esa es la conclusión. Y las implicaciones, los resultados que tendría el comprobar esta situación, pues serían dos básicamente. Uno, complicarle el registro a Ignacio Mier como candidato a la gubernatura. Y el otro, incluso sería más grave aún porque de continuar en el proceso y de llegar a la elección y de resultar ganador de la elección del próximo año, sus adversarios podrían solicitar la anulación de los comicios. Todos los detalles ya los pueden consultar en las redes sociales de la Jornada de Oriente en este material que les hemos preparado para verificar hasta dónde puede llegar esta denuncia porque muchas veces las quejas se presentan con fines mediáticos. Y como les digo, es importante aclarar que esto no está asegurado. Todo depende de que, de dónde, hacia dónde lleguen las investigaciones, si es que existe voluntad de la Unidad de Inteligencia Financiera de investigar y también si existe voluntad del Instituto Electoral del Estado y del INE de ir más allá. Porque lo que me decían los especialistas es que ha habido poca actuación por parte de las autoridades electorales, lo que deja ver que no se encuentran interesadas en intervenir en este tema. Ya lo veremos en los próximos meses. Y como les digo, esta información ya la pueden consultar en las redes de la Jornada de Oriente así como en su página de internet.